Se da la partida de la séptima del programa Por la baranda Oetan, por fuera Chico Rico y por el medio Pocopelo buscan la punta Cerca se ubica Gibraltar, muy cerca al grupo avanzando Majestic Herbas Recorrido los primeros 300 metros ha quedado Pocopelo con ligera ventaja Segundo Majestic Herbas, en el tercer puesto Chico Rico En el cuarto lugar Fernandinho, en el quinto puesto por dentro Oetan Cerca ganando terreno Gibraltar Van ingresando así a los últimos 300 Majestic Herbas con Pocopelo pelean la punta Tercero Gibraltar, en el cuarto lugar ha quedado Fernandinho En el quinto puesto Chico Rico Último 200, Pocopelo otra vez se hizo de la punta Pocopelo adelante, segundo Majestic Herbas Último 100, Pocopelo adelante Majestic Herbas que insiste por fuera Pocopelo primero, segundo Majestic Herbas llegan a la meta Tercero Fernandinho, el cuarto lugar para Gibraltar Luego Chico Rico, más atrás finaliza En línea bombada con Quimateo Gana la séptima carrera del programa el número 5 Pocopelo Con Eduardo Tolentino